Omar García Harfuch niega vínculos con Guerreros Unidos y con cualquier otro grupo delictivo. En entrevista para Imagen Noticias con Francisco Sea, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México negó lo publicado por un diario de circulación nacional donde aseguran que un testigo protegido señaló que el funcionario recibía 200 mil dólares mensuales por parte de ese cártel en 2014. Lo niego categóricamente, se me hace un absurdo, habla de hechos del 2014, bueno, yo del 2014 a la fecha he ocupado diversos puestos en seguridad, diversas posiciones, se me hace increíble que nunca hubiera ni siquiera sonado esto antes. Y descarta Comisión de Honestidad y Justicia de Morena impugnación en elección de candidato al gobierno de Chihuahua. Esta fue promovida por el senador morenista Cruz Pérez por la designación de Juan Carlos Loera. Sin embargo, sus quejas fueron determinadas como infundadas e inoperantes.